Y estuvo a punto de volar el bar prácticamente. Totalmente. Sigue, sigue, bueno, ya estamos aquí, ya estamos en vivo, en directo, en la pantalla de la tele, iniciando otro capítulo más del programa más polémico en la televisión paraguaya. Denis Caniza, ¿cómo le va? Buenas noches, Álvaro. Lorena, buenas noches. ¿Cómo le va, gerente? Gerente deportivo. ¿Cómo sos? ¿Gerente deportivo o sos director artístico o director? ¿Cómo serías? Gerente deportivo, se dice. Sí, gerente deportivo. Así es. Manager deportivo. Manager deportivo. Después me vas a contar, bueno, Denis Caniza, ¿cómo le va, Lorena? Buenas noches. ¿Cómo le va, Álvaro Martín? Hola, hola, María, ¿cómo le va? Lorena, aplausos. ¿Cómo le va? Viene nuestro nuevo mozo, sí, por el otro, porque le trago la lluvia. Sí, así que, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Adelante. Oye, yo soy el plenillero como tres, cuatro veces por ahí. ¿En serio? Claro. Ah, bueno. Semi-plenillero. Semi, más o menos, adelante, por favor, tenemos picaditas, Dios mío, qué lindo. Ah, y así es, ¿no? Y el tema que hoy vamos a tocar va a ser una locura. O sea, como, oye, lo más loco de todo, generalmente en la mesa 47 están entre 50, hoy están entre dos, así que bueno, pero dentro de todo, a la 47, a la 47, a los que llegaron, a los seres vivientes, después de esta tormenta, diluvios, rayos y centellas, Dios mío. Pero estamos acá, ¿eh? Así que le mandamos un abrazo a lo que queda de Carlos Quise, a lo que queda también de nuestro compañero Héctor Rivero, que estarán dando vueltas ahí por... Está en camino, según la última información, así que vamos a esperarlo un poquitito más. Exactamente, bueno, en cualquier momento, en cualquier momento. Ahora, pregunto una cosa, cuando se dice gerente, ¿cómo es? Gerente Deportivo. Gerente Deportivo. ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Cuál es tu misión dentro de la gerencia? Bueno, encargado de ser el nexo del jugador con el técnico, también encargado de ver los jugadores que vamos a traer, encargado en este caso de los técnicos que posiblemente sean el DT de Luqueño. Netamente contrataciones, ¿verdad? También, netamente contrataciones. O sea, vos estás hablando, estamos hablando del gerente Deportivo, estamos hablando de que trabajarías a la par con el presidente del Deportivo Luqueño. Totalmente, llevar la queja de los jugadores al presidente, de repente, y hablar de dinero, los premios... Es medio un cargo, un cargo medio un bores, ¿eh? Ojo, no, 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 digo esto porque tenés que lidiar permanente todos los días, bueno, son muchos jugadores, el plantel, bueno, por eso seguramente va a ser complicado. Sí, no va a ser fácil. Ahora, decimos una cosa, Denis, vos sos el que va a elegir el técnico. Sí, con el presidente, y después el presidente. Bueno, pero si vos sos el gerente, vos sos el gerente Deportivo, vos tenés que elegir. Nosotros elegimos. Vamos a proponer. Exactamente. Bueno, acá la primicia para la polémica en el bar, por favor, Denis Caniza, ¿quién va a ser el técnico Deportivo Luqueño? No podemos, estamos conversando con dos entrenadores, todavía no nos podemos. ¿Florentín, Florentín, Florentín puede ser uno? Es un candidato potencial, Gustavo. ¿Paredes, Humberto? No, 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 no. Me escuché por ahí tiburón también, ¿cierto? No, 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 no. ¿Tampoco? No, tampoco, no queremos manosear nombres. No, hombre. Pero Gustavo, Gustavo Florentín puede ser... Gustavo es un técnico de experiencia, también va, intentaremos, o sea, estamos hablando con un técnico que no tiene mucha experiencia, pero igual puede ser el técnico de Luqueño, ¿verdad? Tenemos las dos cosas. Ok. Así es que... ¿Cuánta seriedad, por favor? Bueno, vamos contando nada, Denis, ¿sabes que no me serviste? ¿Te puedo echar del bar, loco? No, pero no me serví, contame algo, ¿quién va a ser el delantero? ¿A quién le va a echar? No podemos... ¿A quién le va a echar? No, no, porque él se tiene que encargar también de eso. ¿Va a renovar el contrato? ¿Le va a decir, bien, gracias, hasta luego? No, no, todavía tenemos que entrar al club, ver que los contratos, cuando vencen, y todas esas cosas, ¿verdad? Es un trabajo de negro, como se dice, pero... ¿Masajista no necesita? Marcelito tiene unas manos... Es multiuso. Lo que sí les digo, que en el próximo torneo le van a ver a un look diferente. ¡Eh! ¡Eh! Eso, eso le van a ver al luqueño. Espera, Bogotá, y se da un look diferente porque van a tener la camiseta, va a ser diferente. ¡Ah, no! ¡Está gustando de nosotros! No, no, pero pregunto, yo confío mucho en tu trabajo, Emma. Te deseé éxito, y aparte, los éxitos, bueno, el éxito que te mereces, obviamente, porque todos son una persona capacitada. O sea, estás capacitado y creo en tu trabajo. Buen equipo, gracias. Pero dentro de todo, vos sabés que esto tiene que ver con un proceso también. También, es de resultado inmediato, y más todavía la gente de luque, que son muy apasionados, y siempre... Por eso uno tiene que ser medido en cuanto a sus declaraciones, expresiones. No, al revés, al revés. No, 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 ya vende humo tampoco, o sea, por favor, no. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, sí. No, en serio, tío, porque dentro de poco seguramente nos vas a abandonar, nos vamos a tener el honor. Ni va a atender el teléfono. Ni va a atender el teléfono, y nosotros, y vos, nos vas a tener el honor y el orgullo de trabajar con nosotros. Pero, 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 ¿sabés qué, Denny Canizia? Pero esto es encarecidamente que va muy en serio. No, también las manos ni lo por la voz. Sí, es una mentira. ¿Qué pasa? Aunque parezca una broma. A todo esto, después te voy a apostar a Luz. ¿A qué? Ya está. Después te voy a apostar, eh. Hoy, señores, atención, no se mueva la polémica en el bar, no se mueva de la tele, porque hay una apuesta infernal el día de hoy, en la noche de hoy, con Denny Canizia, eh, a muerte hoy. Vamos a hablar. Pero ya después se van a enterar, ya después se van a enterar. Denny, puede ser, y esto tenés todavía como para analizar, porque tenés todo lo que queda en el mes de noviembre, todo diciembre, todo enero, todo febrero. ¿Cuándo empieza el campeonato? Enero. En enero, ah, bueno. Entonces tenés noviembre y diciembre es lo que te queda. Te quiero pedir encarecidamente, Denny Canizia, si en la camiseta del Deportivo Luqueño, atrás, por lo menos en el show, Deportivo Luqueño, puede decir polémica en el bar. Sí, claro. Vamos a estudiar el caso. Esta semana. ¡Cuánta seriedad, por favor! Venga, tengo, ¿sabes qué? Quiero ver la camiseta del Deportivo Luqueño, polémica en el bar. Que oficie, que oficie polémica. Sí, que por lo menos me oficie. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah! Y llegó, y llegó, señor, y llegó. Bienvenido. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas noches, buenas noches. Con este alpito, acuesta. Bueno, ¿sabes lo que pasa también? Hay que entender buenas noches, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Lo que queda de estas noches, Héctor. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Por dónde vas a empezar, Héctor? Voy a pensar que tenía que estar en otro lugar, no estuve, se suspendió el evento. ¡Pero más vale! Sí. Eh, tuvimos que pegar una vuelta con el amigo de la plataforma que, donde quiera que esté, un abrazo, no seas malo. ¿Puedes creer que frente a una conocida... Adiós, era la puerta y Jack, ¿verdad? Hasta ese punto, Héctor. Bueno, sí. Nos arrastró y nos dejó sobre el paseo central. No. ¡Bravo! Fue tu caso. Y le digo, che, ¿qué hacemos? Y yo creo que pedí otro, me dice. ¿Y te dejó ahí? No, para. No, yo le dejé ahí. Se dejaron. Es como Titanic. Claro, no. La puerta, voy a un lugar, nada más. Terminaron, ¿sabes? ¿Sabes cómo es esto? Como una relación. No, pues le pagué, le pagué. ¿Sabes cómo es esto? Le pagué como si hubiera llegado acá. Terminaron mutuamente, como un acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Sabes que no te quiero ver nunca más? Yo tampoco. ¿Cuánto es? Y me dice ahí tanto, ¿verdad? Y bueno, no llegamos, yo no tomo más, te dejo. Pum, pum. Ok. Ah, qué bien, sí. Y después, hay un problema acá cuando llueve, que todo desaparece. Espera, no puedo ver. Todo es problema en este país cuando llueve. No se levanten cuando llueve. Espera, 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 espera. Acá hay un problema cuando llueve. Acá hay un problema todos los días. Cuando no llueve también. Lleva o no llueva aquí, en este país, no tenemos nada. De día, de noche, todos los días. Este país es maravilloso, tiene sus momentos. Y cuando llueve, resulta ser que además de todo lo que vemos, las plataformas desaparecen. Sí, por cuestión de seguridad. Ah, la querida Lorena me dio un número que hace rato, yo me había olvidado, un número de taxi histórico. Claro, taxi. ¿Habrá el taxi? Sí, claro. Tan, 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 tan. ¿Y te salvó el taxi? Nomás tiene de nadie, lo sé, que cerraron el boliche, se fueron. Y nadie se anima a salir con este temporal también. Bueno, convengamos una cosa, y no sé, ustedes seguramente tienen un poco más de memoria. Yo no me acuerdo una tormenta de esta intensidad. Sí me acuerdo cuando fue este, cuando iba, cuando iba a ser, ¿te acordás el festival? Este festival que se, que se suspendió. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Álvaro, querido. En verano. En marzo. En marzo fue. Álvaro. En marzo, sí, en marzo. Pero no, para terminar, no me dijeron que te escuchó, porque estoy de frente a Telefuturo, ¿verdad? Sí, por eso. Ahora, digo nomás, no me acuerdo de esa intensidad, o sea, porque aquí hoy, hoy, a comparación de lo que fue anteriormente, y esa tormenta que tuvimos en marzo, en el mes de marzo, para mí esto fue más intenso. Bueno, te cuento, nosotros estaba yo hace dos horas frente al canal, no llovía, todavía comenzaban los vientos, y ya pedí con tiempo el web. Claro, la plataforma. Disculpenme, pero bueno, todo bien, comienza el viento, y el árbol que está frente al canal, comienza a desarmarse, y le dio un saludo a un compañero de una de las FM, tenía el vehículo estacionado, se le cae una rama, le rompe el vidrio trasero, en la esquina del canal, hacia donde está el gimnasio, cae un árbol gigante, de cuadra y de un vehículo estacionado ahí. Vienen los bomberos, en medio de todo eso, que se caía el mundo, se suspende el evento a medio camino, por las situaciones ya entendidas. Ahí pegamos vuelta, y comienzan los árboles a... Pues acá se cae el mundo, sobre Moyani se cae otro árbol, peligrosísimo, le digo, si pueden evitar, en estas condiciones, salir. Yo recuerdo que casi todos los vehículos, salvo uno, se había retirado de ahí, de frente al canal, que es una zona complicada siempre. Siempre, siempre. Entonces, ustedes saben que cambia el tiempo, ya la gente busca dónde dejar el vehículo. Sí, también, claro, sí. Y la ciudad que, además de los problemas que ya sabemos, está complicada también porque la gente aprovecha el mal tiempo para tirar la basura, y la basura termina trancando. Y eso complica mucho más. Claro, en peor es la situación. No, 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 eso todos los días decimos. No van a aprender, no van a aprender. Todos los días decimos. O sea, es lo que tenemos que hacer ahora. Yo estoy recontrapodrido. Yo también estoy. O sea, te juro, estoy recontrapodrido porque vos sabés que todos los días, aquí, en este país no tenemos paz. Estamos estresados, estamos consternados. O sea, todos los días pasa algo nuevo. Digo, ¿sabés lo que le tienen que decir ahora a la gente? Tira. Tira. Sí, tira. Tira la basura a la calle. Entonces, o por lo menos se indignan, por lo menos van a putear un poquito, o por lo menos van a decir, mira el loco de mierda que está diciendo ahora, desde un bar, está diciendo que tiremos la basura a la calle. Pero por lo dicho que acá, totalmente lo contrario tiene que hacer para que, o decir, para que la gente empiece a entender que está mal tirar la basura a la calle. Pero no hay caso. Y lo peor de todo que te vale decir algo, el otro se enoja, te saca un chumbo, te dispara, se cagan a palo todos los días por las calles, porque eso es también lo que vemos últimamente. Ayer veíamos, ayer veíamos ahí entre Luque y Areguaz, donde estaba un colectivo con un vehículo que paró, se empiezan a romper el parabrisas. Respectivamente. O sea, yo no sé dónde es lo que vamos a terminar. Sinceramente te digo, no sé cómo va a terminar todo esto, va a explotar, va a desaparecer este país, pero evidentemente que algo no está funcionando bien. Por cierto, no sé si comentaste lo que acabo de llegar. Se suspendió el encuentro deportivo de esta noche, por las razones consabidas. Imagínate que el estadio come jodrenaje. Se suspendió, ya está confirmado. Se suspendió el encuentro. El primero también, el de 2 de octubre. Se estaba desarrollando y en pleno partido se cayó el mundo. Claro. Y en el otro partido era difícil porque superó el drenaje, y eso es uno de los mejores drenajes que hay. Por eso te digo, hablaba de la intensidad. Superó todo, superó todo. O sea, la cantidad de agua que cayó el día de hoy en poco tiempo fue una cosa de locos, por Dios. Bueno, en fin, son cosas que vamos a tener que bancarnos porque estamos arrancando prácticamente con el verano. Imagínense ustedes lo que vamos a estar, lo que vamos a sufrir. Digo el verano si es que llega el verano, porque tengo entendido que la próxima semana va a bajar la temperatura de 8 grados. Se viene el fresquito. Increíble. En noviembre, en pleno noviembre, 8 grados de temperatura. Yo no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Pero bueno, hasta el clima, hasta el tiempo, hasta al revés en este bendito país, señoras y señores. Iniciando este nuevo capítulo, arrancando este nuevo capítulo de Polémica en el Bar. Estamos seguidos aquí a través de la montaña de la Tele, con prácticamente todos los compañeros. Un abrazo acá en la oficina también. Héctor Rivero acaba de llegar, así que bueno, ya le damos la bienvenida a todos ustedes del otro lado. A los que quedan, a los que quedan, a los que quedan. ¡Apa! Mirá un poco a Alfredo Guachiré, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bienvenido a Alfredo Guachiré. Diego Batman, ¿eh? Un personaje muy conocido en redes sociales. Sonó la batiseña en la que quedan en el video hoy. Sí. Alfredo Guachiré. Por favor, adelante, 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 Alfredo Guachiré. Seguro que Info trae. El terror del Twitter. Seguro alguna denuncia trae. Segura, este, de todos los colores. ¿Qué te anda pasando, Guachiré? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos los que están en la mesa. Acá estoy escuchando que está avanzando, hay un deportivo luqueño. Claro, ¿vos sos deportivo luqueño? No, no soy, pero en cualquier momento le voy a pedir laburo por ahí. ¡Ah, bueno! ¡Epa! Sí, últimamente, hablando de eso, Huachiré se dedica al periodismo. Y la bomba. Claro, periodismo en redes sociales. Sí. ¿Es lo que estás haciendo hoy, últimamente, digo, Alfredo? Es lo que se conoce, periodismo de datos. Es un tipo de periodismo que hace que trabaja con datos abiertos o SIM, se llama. Son, digamos que son contenidos, son datos abiertos en Internet que uno puede acceder o solicitar por la vía de acceso a la información pública. Entonces, de acuerdo a eso, uno va componiendo una historia, va contando otra historia y, por otro lado, bueno, también tengo fuentes, así que me proveen de informaciones de primera mano también. Y eso hago, pero aparte de eso, el trabajo de periodismo de datos me abrió también trabajo para consultoría sobre lavado de dinero, asesoría que le doy a diferentes organismos internacionales. Y me abre un campo interesante y también me dedico a comunicación, que es consultoría en comunicación. Entonces, hago un poco de todo lo que es el mundo de comunicación. Y ahora me meto un poco a vender humo en la parte de la consultoría en términos de narcotráfico, lavado, corrupción y compañía. Y después, ahora estamos hablando de un ámbito delicado. O sea, evidentemente que cuando hablás de narcotráfico, cuando hablás de lavado de dinero, de terrorismo y de otro tipo de denuncias, me imagino, bueno, tu fuente en este caso, o sea, o la fuente que trabaja contigo, no te voy a decir ni quién es, porque obviamente no me lo vas a decir, pero tu fuente me imagino que es una fuente creíble para vos o cómo viene en la mano, ¿cómo surge todo esto, Guachiré? Bueno, y la verdad, yo tengo el caso de, dos casos específicos que en este año desarrollé. Uno de los casos que filtré audio sobre el exdiputado Juan Carlos Osorio, que eran más de 600 audios, llegué a publicar 45. El restante entregué a algunas autoridades y también tengo, soy parte del consorcio de periodismo de Forver History y ellos me reguardan mis informaciones por cuestiones sensibles que pueden, bueno, por seguridad mía, todavía no son publicadas, pero tienen en conocimiento las autoridades acá. En ese caso, la fuente me entregó, bueno, desde el momento que me entregó estábamos con el operativo Ultranza PI y desde que me entregó pasé dos noches escuchando audios de narcos paraguayos, bolivianos, colombianos, brasileros, hablando en diferente lenguaje, jerga de narcos acá, medio paraguayo que ningún, que ninguna inteligencia norteamericana va a poder entender, por el hecho de que hablan en diferente, te está hablando en guaraní, español, portuñol, portugués, una mezcla de todas las cosas. Entonces, en ese caso, escuché casi 24 horas los audios antes de publicarlo, revisé bien los datos y filtré en menos de 24 horas, en ese entonces, en marzo, renunció el diputado Juan Carlos Osorio y fue apresado actualmente de guardia reclusión en la agrupación especializada. ¿Te denunciaron? ¿Qué pasó? En mi consulta decía, ¿alguna vez sentiste temor de decir, bueno, este es el límite que me pongo porque me da miedo de seguir avanzando con estas publicaciones? ¿Sentiste temor? Sí, 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 de hecho, la mamá de mi hijo me retó muchísimo, se encargó de retarme, es mi límite, mi hijo y la mamá, un poco mi límite, la familia, atender esto, atender aquello, porque a veces cuando uno tiene informaciones así, sobre todo a esos tipos, estamos hablando de diputados, también tuvo a mí poder informaciones sobre contrabando, que lo relacionaba a los 40 camiones, que también no dudé en publicarlo, y nada más y nada menos se trataba del hermano del vicepresidente actual, se trata de Juan Carlos Dionisio Velázquez, que también publiqué y obviamente uno recibe hostigamiento por todo lado porque estamos en un momento de mucho debate político, internas, entonces se politiza rápidamente también las informaciones. Bueno, minuto en minuto salta, la presencia del señor Nifio, que suele ser, el señor sobrino sería, la traducción, ¿verdad? El coordinador anticorrupción global, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, convocó una conferencia de prensa para mañana a las 9 de 30, en Cancillería, y cada vez que Estados Unidos dice en conferencia de prensa estamos muy pendientes, ¿qué maneja Guachiri? ¿Qué va a haber mañana a la mañana con Nifio? Es sin humo también porque últimamente termina que tenemos una cantidad de humo. Los viernes, el humo los viernes. No, los humos de los mierdos que el viernes, que el viernes escucho y al final no pasa nada. Y ahora, lo de mañana, ¿qué se...? Por un lado, tengo que aclarar que es el viernes realidad la conferencia de prensa, cuando culmine su visita diplomática. Se trata de una visita diplomática, es el coordinador de anticorrupción global. Hoy culminó su visita en Guatemala e hizo una conferencia también, brindó todo el desarrollo de sus reuniones y bueno, fue normal, es una visita diplomática y yo creo que también es lo que va a pasar acá. Yo entiendo que hay mucha gente por la cuestión de las internas, hay gente que está esperando la extradición, hay gente que está esperando que le incluya a Horacio Cártez y a su grupo empresarial en la lista de OFAP, ¿verdad? Y bueno, eso tiene otro mecanismo en realidad, la extradición tiene otro mecanismo, se hace vía, bueno, un juez se tiene que solicitar, juez se tiene que solicitar vía embajada acá, la embajada remite al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores remite al Poder Judicial, el Poder Judicial abre un proceso nombrando a un juez para que esto pueda venir Horacio, la persona que va a ser extraditado a venir a defenderse, no sabemos si eso ya pasó, va a pasar, es muy probable que mientras nosotros estemos hablando acá ya esa nota ya está y todavía no tenemos una mala filtración de esa nota. Bueno, pues de que si está la nota Guachiré, si está la nota se va a filtrar en algún momento se va a filtrar, por eso digo todos los viernes a tu criterio por ejemplo que estás siguiendo todo esto, ¿vos crees que va a llegar a la famosa extradición o no? Yo creo que va a haber otras medidas más antes de la extradición. ¿Qué tipo de medidas? Y puede ser la medida de incluir a Horacio Cartel en la lista de OFAP. OFAP es un organismo digamos de también un mecanismo que ellos utilizan para poder retirar los bienes de la persona que está siendo investigado o investigada y sacándole todos sus bienes. La mayoría de los narcos mexicanos están en esa lista y eso te anula a operar mundialmente en cualquier en cualquier banco en términos financieros ya no puede operar y esa es una lista porque estamos hablando acá cuando Horacio ellos lo apuntan lo declaran significativamente corrupto lo declara por sus lazos con con el terrorismo grupo terrorista y por lo que veo es que se trataría de Isbolá y se trataría eventualmente relaciones que hay en el comercio ilícito de cigarrillos que hay varios estudios varios análisis sobre eso y yo accedí a documentos leí y la verdad que la Isbolá los financiadores de Isbolá de la triple frontera entre Argentina Brasil y Paraguay son financiadores de Ciudad del Este ellos le dicen a Ciudad del Este como un pequeño estado que en realidad parece que es más estado la triple frontera es más estado que nuestro estado ahora porque mueve más dinero y que de ahí se financia a grupos terroristas como Isbolá y como forma de financiar estas organizaciones criminales terroristas mejor dicho utiliza el comercio ilegal de cigarrillos y ellos cuando se refiere de Isbolá se refiere que dentro del Pacífico es la organización más grande del tráfico del cigarrillo si bien ellos no están en el término de narcotráfico estos grupos terroristas no están en el término de narcotráfico ellos reciben a cambio de PCC Comando Vermello protección en las fronteras de tal manera que ellos también le puedan brindar a sus integrantes considerados terroristas que están presos protección en esa cárcel o sea que ahí hay un mundo con relación al comercio ilícito de cigarrillos que es a nivel regional es muy grande ahora pregunto lo que seguramente ya te habrán preguntado y lo que nosotros en algún momento ya habíamos debatido aquí con los con los compañeros cuando Horacio Cartes porque eso para ordenarnos no más cuando Horacio Cartes el embajador de Estados Unidos lo designa como significativamente corrupto se habló que de alguna manera electoralmente ya que estamos a dos meses de las internas donde está el movimiento donde está el candidato en este caso de Santiago Peña iba a afectar directamente al candidato Santiago Peña en este caso al movimiento del expresidente de la república Horacio Cartes y otro sector dice que no pasó eso un sector dice que puede llegar a afectar o que le afectó y el otro sector habla totalmente de lo contrario que no afectó para nada que crees vos personalmente Guachirea obviamente si sacamos ahora una fotografía no le va a afectar porque estamos hablando de una estructura del partido colorado que responde a liderazgo fuerte como lo de Horacio yo creo que ellos están firmes conozco líderes así de seccionales que eso no le afectó para nada ahora eso es sacando una fotografía ahora hay que esperar algunos meses además Horacio hasta puede terminar ganando las elecciones pero le va a terminar afectando a mediano y corto plazo esta situación porque esto ¿a quién? ¿a Horacio o al candidato de Horacio Cartes? a Horacio al candidato imagínate en este caso Santi Peña que viene a ser el candidato de Horacio se queda sin su jefe político que es Horacio Cartes pero ¿cuándo puede llegar a ocurrir eso? ¿ya después de las elecciones? yo creo que después de las elecciones pero en qué le puede perjudicar a Santiago Peña vos estás diciendo que Santiago Peña gana las elecciones en esta fotografía hoy sacando una fotografía Santi Peña gana hoy yo no sé quién va a ganar te digo nomás el día de mañana ya que estamos hablando puntualmente de esto de Guachiré gana Santiago Peña ponele que después llega la extradición y todo lo que estábamos mencionando ¿en qué le puede afectar a Santiago Peña si Santiago Peña ya va a ser presidente? no es la interna el 18 de diciembre es donde Santiago Peña tiene cierta ventaja para abril 2023 para abril 2023 el escenario va a ser totalmente diferente ahí hay que ver cómo se termina hay elementos que todavía no se terminan de confirmar como uno de ellos por ejemplo qué va a pasar Horacio Cartes es una de las dudas la otra duda es habrá abrazo abrazo republicano que desde mi óptica sí va a haber abrazo republicano y lo otro es Fernando Lugo qué papel va a cumplir Fernando Lugo todavía en toda esta etapa y estas son las cosas que va a pasar todavía hasta abril de 2023 y de acuerdo a eso creo que todavía así como está la cosa el partido colorado tiene la vía libre para volver a ganar en 2023 porque hay una oposición dividida ni tampoco hay candidato fuerte que pueda terminar ganando en el 2023 el partido colorado ¿por qué se habla más del significativamente corrupto de Horacio Cartes que el significativamente corrupto de Hugo Velásquez? y sencillamente el otro renunció a su candidatura se llamó así sí, pero es vicepresidente de la república y es diferente ya como le toca a Horacio Cartes es el que está digamos en la cabeza de un equipo político como Honor Colorado es cabeza del grupo empresarial del grupo Cartes y tienes ellos tienen metas tienen un objetivo trazado para las elecciones próximas elecciones sin embargo Velásquez bueno está en una situación ya de brazos caídos están ellos viendo si bien están viendo ellos cuáles fueron las cuestiones legales que le involucran ahora cuando hablamos ¿pero es parte del gobierno Guachiller? sí sí es totalmente parte del gobierno activo desde mi óptica él debería renunciar debería renunciar para pacificar un poco la situación sin embargo no renunció también y reivindica también los votos porque hasta el momento no hay en término legal procesal si vamos a ir al término legal procesal hasta ahora no hay ninguna documentación o prueba ni contra Horacio ni contra Velázquez son pronunciamientos que utilizan son herramientas que utilizan el gobierno de los Estados Unidos el departamento de Estado en este caso que utilizan para lo que ellos llaman porque estas personas por socavar por socavar la democracia un país relacionado a la corrupción esta denuncia porque últimamente escuchamos bueno leemos en este caso y lo que lo que haces normalmente en redes sociales esta denuncia a Nenecho por ejemplo Nenecho que es intendente de la ciudad de Asunción y también hubo una denuncia que hiciste a Santiago Peña ¿de dónde llega eso? contanos por favor de qué se trata lo de Santiago Peña fue porque él actualmente uno de los terrenos donde está su casa edificada su casa es terreno de la municipalidad de Asunción y entonces Santiago Peña solicitó está solicitando el desprendimiento de ese terreno de tal manera que él pueda pagar por ese terreno es un proceso legal hay mucha gente que hace pero hoy su casa está sobre un terreno de la municipalidad de Asunción construyó todo y después avisó para que era terreno de la municipalidad eso está documentado está publicado además él mismo reconoció esta situación ahora con relación a Nenecho bueno ahora cuando salgamos o estamos saliendo de la calle vamos a ver vamos a empezar a criticar a Nenecho porque el problema es que Asunción tiene 20% de desagüe pluvial entonces tenemos inundación bueno Asunción la municipalidad de Asunción tiene una una contabilidad complicadísima porque tiene deudas millonarias o sea que hoy la municipalidad recauda menos y gasta más esa es la situación entonces es inviable para cualquier intendente sean Nenecho o quien asuma si es que no hace un reaseguro de lo que es el financiamiento de la municipalidad de Asunción un acuerdo con el ejecutivo o financiamiento que pueda venir una deuda grande pero así como estamos aunque venga acá el presidente de los Estados Unidos a ser intendente no va a poder hacer nada pero aparte de eso es un inútil aparte de todo eso es inútil a ver se dijo siempre o se instaló que Horacio Cártez es el empresario que más trabajo da el que más impuestos paga sus empresas que son las que más impuestos pagan vos publicaste hoy generó un revuelo que tiene como más de 70 empresas que no tienen no presentan movimientos que son prácticamente de fachada Nenecho estaba hablando estoy hablando de Horacio Cártez de Horacio Cártez es la publicación de hoy de la que más se está hablando ¿podés explicarnos un poquitito más cómo funciona el esquema? el grupo Cártez o las empresas vinculadas a Horacio Cártez él tiene 72 empresas acá en Paraguay también tiene en Estados Unidos que cerraron ya hace poco una de las empresas SRL que tenía allá ya cerraron hace como 22 días cerraron empresas donde vivía su hijo Juan Pablo Cártez por ejemplo estaba a nombre de una SRL allá cerraron sin embargo las que están las empresas vinculadas a Sara Cártez todavía no están cerradas allá de todo público uno puede acceder y ver estos datos que estoy hablando así que no hace falta un informante ni ser un agente especial para esto son datos abiertos sin embargo con las empresas que tiene acá que son 72 empresas 25 empresas de todas estas 70 no tiene una sola persona que un empleado inscrito en el IPS 25 empresas aparte de esto esto solicita también por ley de acceso a la información pública cuántos aportan al fisco las 72 empresas de Horacio Cártez y el 66% aportan dos empresas que es Palermo y Taveza el 66% de todo su grupo empresarial las demás empresas por decirte 10 de estas empresas aportaron cero guaraníes al fisco cero guaraníes para qué están ahí no sabemos el caso del hotel que tiene sobre aviadores es un hotel que compró por 8 millones de dólares y ese hotel tiene un solo empleado está cerrado y pagó al fisco en el 2021 1.800.000 cuánto cuesta en ese lugar pagar impuesto inmobiliario nomás cuánto cuesta y está cerrada pero eso es cierto que tiene un funcionario sí o sea está una persona que es el encargado de cuidar el edificio pero tiene un funcionario un solo empleado esos son datos abiertos que provee el instituto de previsión social pero además Horacio tiene otras empresas como Debelo Pi o Debelo PPI o Pi S.A. que Horacio Carte declaró ante la Contraloría en el noviembre de 2021 cuando rectifica su declaración jurada dice en esta empresa tengo 38.000 millones entre préstamos y acciones sin embargo esta empresa pagó 1.800.000 de impuesto en el 2021 1.800.000 1.800.000 Guaraníes no tuvo movimiento pero este es un caso que le estoy dando otra empresa de tierra Tierra Buena que es una empresa donde Horacio tiene 15.000 millones aproximadamente entre acciones y préstamos y esta empresa está suspendida en la CET y esto se repite en cuatro empresas más que están suspendidas en la CET pero Horacio declaró poseer sumas de dinero millonario en estas empresas ¿por qué digo esto? porque mucha gente cuando publicó lo del contrabando que los militares cuando estaba el hermano de Velázquez al frente hacían pasar el contrabando para acá el contrabando que entra y nos liquida dijeron esta fue una jugada está pagada por HC ¿de quién dicen ahora qué? eso pasa siempre pero ahora ¿quién es supuestamente Guachiri? eso depende cuando vos estás hablando a favor de alguien o en contra vos te posicionas eso pasa con nosotros también con todo el mundo por ejemplo en cualquier momento van a decir que Isvolá me está pagando porque hablo no hablo del otro o porque me decían los zurdos me pagan y cuando hablo de los zurdos me decían vos sos un derechoso vos sos de la oposición vos sos cartista uno tiene que tener su objetivo y sobre eso cabalgar y después nos importan los demás si uno va a hacer caso a lo que dicen la gente claro pero ese es un buen punto porque me parece que es interesante como para debatir inclusive ¿cómo se instaló eso? acá ¿qué es lo que tiene que hacer el comunicador o el periodista? el periodista comunicador o analista tiene que opinar claro y tiene que opinar independientemente a lo que diga la otra persona o sea vos tenés que de alguna manera mantener tu postura acerca de algo que vos crees independientemente al color que sea o sea hoy vos podés estar denunciando algo de Santiago Peña o como lo hiciste o podés denunciar algo de Nenecho Rodríguez como lo hiciste y el día de mañana podés denunciar algo de Fraina Alegre también entonces ¿de dónde surge todo eso? porque alguien instaló eso y se instala seguramente en redes sociales que automáticamente cuando vos estás dando porque a mí me pasó lo mismo y a vos te pasó lo mismo seguramente y a vos te pasa lo mismo seguramente y a vos también y a ustedes también del otro lado y a los colegas también de igual manera se ha perdido hoy día porque hay colegas que no quieren opinar justamente por eso o sea el periodista tiene que opinar el periodista tiene que opinar pero eso no significa que alguien te está aceitando porque vos estás dando una opinión acerca de uno o del otro entonces alguien instaló eso que es lo que tenemos que hacer a partir de ahora no tenemos que opinar encerramos los boliches y nos vamos a dormir o sea evidentemente es así porque tal cual lo que dice todo solo de derecha y te paga a cada Bolsonaro después hablas mal de Santiago Peña te paga Mario Amo Benítez o Vince hablas mal no es no hablar mal criticas algo que podés hacerlo porque tenés el derecho como ciudadano como comunicado como periodista pero ni siquiera criticas preguntas o preguntas algo preguntalo ya molesta ahora yo creo que esto es gran responsabilidad de los mismos políticos son ellos los que automáticamente Alvaro y nos consta le molesta primero luego ya lo dijimos y lo vamos a repetir hasta el hartazgo que si vamos a venir que si quieren va a estar en la mesa que si qué me van a preguntar que si de esto sí que si de esto no que si está fulano no me voy que si está fulano no estoy de tal tema no hablo ¿por qué me preguntó eso? ¿por qué me preguntó? no me gustó el tono que usaron cuando me preguntaron ¿por qué me preguntaron a mí y al otro no? o sea para decir un chico de colegio basta pero son candidatos guachiré estamos hablando de candidatos de gente de candidatos que el día de mañana pueden ser gobernantes y se están peleando porque uno luego se rió más con el otro o sea vamos a dejarnos de joder hay un terrible maniqueísmo de dos caras nada más de cosa de bueno y malo si vos no sos vos no estás con la mafia o sos de la mafia así se plantea y el debate es mucho más profundo y tenemos que aprovechar la libertad de prensa que nos hay y cuestionar a quien se nos parezca y decir la cosa es lo que se nos cante responsablemente siempre ahora tenemos pausa vamos a hablar hablando por favor que nos acompañe Alfredo Guachireta con nosotros aquí en el programa Polémico de la Televisión Paraguaya Héctor Rivero que llegó lo importante es que llegaste saludos tres viajes tres vehículos tres viajes un saludo por favor a los chicos de la plataforma que llevaron de un lado a otro lado rescatenlo por favor iba de un sector a otro sector así que un abrazo muy grande Carlos Quise bueno está en la cárcel muy buenas noches para Carlos Quise vamos a llevarle la cenita después hay unos cuantos bocaditos voy a llevar la mesa 47 se van a llenar bueno tengo una apuesta sí sí ¿cuál es? tengo una apuesta señores atención por favor ¿cuál sería? porque llegó el momento de apostarla y apostarla con Denny y Caniza mira tres oportunidades atender tres oportunidades vos vas a tener tres veces vas a chutar tenés que embocar a uno de estos bueno ya sabemos más o menos cómo se tiene que ver ¿verdad? tenés que embocarla claro embocarla pero no al arco al arco en el círculo claro claro bueno por si acaso no metí bueno desafío tres oportunidades para Denny y Caniza tres oportunidades para mí muy bien el ganador atención con esto vamos el ganador va a elegir la prenda del otro gracias a apostarla así que por favor tiene que ser algo pagable ¿sí? yo no tengo tu billetera Denny y Caniza acuérdate de eso yo no jugué en México diez años yo no tengo no vayan a decir porque igual Chiré me va a después investigar por favor bueno adelante por favor Denny y Caniza adelante un momento a apostarla adelante por favor primero Denny y Caniza vamos intercalado intercalado primero por favor Denny y Caniza a la una a las dos y a las tres vamos el primer tiro adelante ¡está frío, está frío, está frío frío, frío, frío uno cero ok uno cero adelante ahora yo intercalado adelante por favor vamos a ver si el talento ¿dónde está? vamos, vamos, vamos ahí está atención señores atención con esto vamos Álvaro adelante a la una a la una a las dos a las tres y a las tres por favor por favor la categoría para quise 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 bueno segundo por favor adelante Denny y Caniza Después me pasa la grabación Por favor te pido Voy a subir a todas las redes sociales Hasta una semana Vamos por favor Los dos 1 a 0 gano 1 a 0 ¿Vos sabés que no voy a mirar? Salgando, salgando ¿Sabés que voy a meter allá? Ahí voy a meter Atención Meto y te empato Última oportunidad Concentración Esta es la tercera ya Y gano ya Si mete en pata Si vos fallas Yo gano 1 a 0 Si no mete, pierde Claro Y metí Afuera No Le he ganado a Denny Carniza Propongo 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 Denny Carniza Yo le digo Este viernes un asado para todos El siguiente de Luque quiere hablar contigo para rever tu contrato ¿Cómo te va? No, no, no va a pasar más Nunca más Nunca más Ahora Yo propongo a la producción un teléfono y con Carlos Quise Este momento merece un teléfono y con Carlos Quise Mañana le pasamos la imagen Amargarle la noche Amargarle la noche ¿Eh? Amargarle la noche Amargarle la noche por favor Amargarle la noche mañana Gracias 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 Bueno Alfredo Guachiré ¿Viste cómo se juega al fútbol? Guachiré Tanta historia De Denny cayó todo En un segundo Pero vos sabes que yo siempre reconozco que juega bien al fútbol Álvaro Juega muy bien En serio Así que previamente antes de la pausa Guachiré Decime ¿Es negocio de todo? Digo del ciberperiodismo por llamarlo de alguna manera o no Es rentable Porque es rentable tu trabajo Sí A mí sí Cuando más exposición yo tengo contratos de consultoría Trabajo para organismos internacionales Así que cuando más valora mi trabajo y mejor mi trabajo Más seguridad de trabajo tengo Trabajo con cooperativas Banco Oficiales de cumplimientos Todo lo relacionado a lavado de dinero Pues mira, está bien Bajo el riesgo está la ganancia Sí No, no, no Aparte de eso El día de mañana Bueno, sabes que Se cierra el bar y nos dedicamos Con Guachiré Empezamos ¿Qué? Empezamos a hacer Guachiré ¿La actividad política de Guachiré? ¿Ya no más? No Ya no Ya no ¿Ya no más? Pero sí como analista, sí Analista de la política Pero activamente como político Activamente ya no Ya no Nunca más luego Nunca más No hay que decir nunca Nunca más Guachiré ¿Cuál es tu mirada con respecto a lo que pasó ayer en el Buen Pastor? Y es, digamos, el fracaso de los burócratas de la administración pública Más la falta de firmeza del presidente de la república ya Porque al dejar que asuma una persona así O sea, no tenían ellos una política firme dentro de Buen Pastor Por eso le pasan esto O sea, que están debilitados De hecho, hay más de seis grupos criminales dentro de las diferentes cárceles del país Más de casi cinco mil personas adherentes Esto diferente Va desde el PSC hasta el clan Rotella Hasta me enteré que había también grupos mexicanos presos acá Entonces, ellos no tienen una política firme con relación a estas cosas Entonces, por eso le pasa Es la burocracia de todas estas De todos estos burócratas De la administración carcelaria Que lo que hacen cada día es llevar la comida para que no explote todo No tenemos política carcelaria para nada Y lo que se vio ayer es un fracaso de todo lo que es el Ministerio de Justicia Y todo el sistema carcelario Que es una olla que en cualquier momento va a explotar más Pero un fracaso del Ministerio de Justicia Convengamos que el ministro acababa de asumir O sea, esto, claro ¿Es un fracaso del gobierno en todo caso? De este gobierno, del gobierno anterior y del anterior también Porque... ¿El sistema está hablando? Sí, porque el sistema carcelario está en una olla caliente Que en cualquier momento va a explotar Recién le daba el dato Hay más de 15 mil personas privadas de su libertad Y 5 mil están adheridos a organizaciones criminales Como Clan Rotella, PCC, Comando Vermello Y eso está en cualquier momento Se viene una joda grande Y lo que ayer pasó es solamente el pulso De la situación carcelaria a nivel nacional Tenemos pausa ahora Tenemos tres minutos Tres minutos agradeciendo a Alfredo Guachiré En la presencia El Diego Y mira lo que es La calidad, ¿cómo le pego, boludo? ¿Cómo? Por favor Mira la cara de felicidad Guachiré, Guachiré La cara de felicidad Yo necesito nomás Espera, espera Yo quiero que vean el gesto técnico Espera, espera ¿La pelota cómo huele? Espera ¿Cómo huele? ¿Vuelve? Mira, mira, por favor, te pido esto Mira Atendén cómo le pego La manito, la manito Mira, mira, mira No Directo A la voz, Quise Mira la cara de Bélica Misa No puedo creer Quise, ve, este no viene una semana al bar Yo creo que Carlos Quise sabía que no vino por eso Lo sospechó Lo sospechó La próxima Yo también quiero superar Gracias a los amigos a apostarla Porque gracias a apostarla Y a mí vamos a comer a sábado Te viene Ahora Qué presión te iba a meter, Quise Si iba a parar los tuyos Sí, no, aquí lo comí Es más, metía y me iba a decir No, no fuiste vos No fuiste vos Así fue La próxima a nosotros, Héctor Bueno, gracias por estar con nosotros Ahora, hablando de las elecciones O sea, es más o menos lo que pintaste hace un ratito El tema de las internas Y lo que puede ocurrir en las generales el 30 de abril O sea, en las internas En la concertación Efraín tiene todas las de ganar Y en el partido colorado En las internas tiene Santiago Peña Hoy día, ¿cómo está dibujado el tema? Sí, así mismo yo veo con esta fotografía De hoy estamos así No sabemos mañana Así veo Pero a Efraín le va a costar mucho ganar en abril de 2023 Porque, sinceramente, con la tercera apuesta de él Él nos atrae votos colorados Y cuando vos atraes votos colorados Es cuando tenés posibilidad real de ganar Pero Efraín dijo acá Yo me acuerdo que a él el colorado le vota Sí No Aseguró que no Sí, dijo, pero No, cuando vos te votan Lo que tuvo Fernando Lugo A Fernando Lugo le votaron colorados Sí Y cuando te votan colorados Vos anulás dos votos Te votan y está anulando que le voten a su partido Y eso Efraín ha demostrado que sí Logró todos los votos de los independientes En dos ocasiones Pero no así los votos del partido colorado Y para mí ahí está su error principal Y vamos a ver cómo se desenvuelve hasta abril de 2023 Que yo creo que él va a terminar ganando estas elecciones A pesar de que hay muy buenos candidatos Otros candidatos que sí le van a dar la lucha también Dentro de la concertación Pero hoy, así como está Euclide que está cortito Euclide, sí, no Euclide tiene toda la característica de poder atraer votos colorados Pero no tiene la estructura Y liberal también Sí, y no tiene la estructura O sea, ese es el problema Entonces, ahí hay un pedazo que queda de Efraín Y hay un pedazo que queda de Euclide Pero Euclide para mí Hoy, si él es el candidato de la oposición Gana sin ningún problema El candidato Si era el candidato de la concertación, por ejemplo Euclide ha llegado Bueno Nos vamos, nos retiramos, señoras y señores Hasta mañana, ¿eh? Continúa, Dios mío Gracias, compañeros Gracias, 47 Gracias a todos ustedes Mañana estamos de hoy a partir de las 8 de la noche Chao, hasta luego Hasta luego Hasta luego